Nosotros somos bien, por tener nuestra empresa, somos bien independientes. Cada cual, no todos aquí están solos ya en su propia empresa, muchos sí, otros trabajan. Pero se dan cuenta que ya tienen ese espíritu, esa independencia y como que no se dejan ya los cables. Y eso trae problemas en el trabajo, ¿verdad? Pues si el pelo se deja de ir, porque ya cada uno tiene su forma de ver las cosas y todo. Y si fracasamos, seguimos hacia adelante. No queremos vernos como una empresa que fracasa y te pasa, te despides. Aquí, fracasamos y le mostrísimos más para hacerlo mejor y así ir progresando. Lo importante no es o que acá se viene y o que me gusta, sino como nosotros actuamos rápido viendo el fracaso para protestar. ¡Gracias!